Señoras y señores, déjenme contarles a través de una conferencia telefónica, Carlos Urzúa, quien sería el secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, explicó a los empresarios en México que la próxima administración buscará reformar el sistema de pensiones y la creación de un consejo fiscal apartidista para cuidar las cuentas del país. Planteó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contará con una política macroeconómica fiscal monetaria responsable, cuyo motivo será mantener un superávit primario aunado al respeto de las instituciones y el mantenimiento de la autonomía del Banco de México. Con relación al tema de las pensiones, Carlos Urzúa apuntó que, sí, pretendemos hacer una reforma eventualmente, pero no en este momento, trataremos de hacerlo entrando al sexenio, ya cuando tengamos todo lo demás bien puesto. Esto será con el fin de mejorar las pensiones, dado que, al cubrirlas, el Estado aumenta su endeudamiento a causa de que la expectativa de vida sube y, por tanto, la cifra de pensionados incrementa. Además de los puntos señalados aquí, de la plática en Teursua, y los empresarios destacaron algunos otros puntos. En caso de que Morena también gane la mayoría en el Congreso, podría ser un poco más sencillo, o más fácil el proceso de emisión, modificación y derogación de leyes, finalizó Urzúa diciendo, yo diría que se hace un poco más fácil para el gobierno, pero que de ninguna manera se trata de un sinónimo de cambios. Además, no estamos pensando de ninguna manera en cambiar la constitución o leyes privadas. Así que, señores, aunque todavía no empieza a trabajar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, ellos ya están dando señales de lo primero que van a hacer y presentan su primera propuesta de plan financiero a los empresarios mexicanos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es apenas una propuesta, pero ya veremos en los siguientes meses y años qué es lo que sucede con la implementación de estas nuevas leyes. Por el momento dime tú qué opinas, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, suscríbete, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Mi nombre es Samuel Santiago, mira todos nuestros videos y mantente informado. ¡Suscríbete!